Mailan y Alfonso son guantanameros y cumplen su servicio social en las montañas de Guajimero, Maicí. Tiene una población que está compuesta por 754 pacientes. Las enfermedades que más problemas son enfermedades crónicas como la hipotensión arterial, el alma ronquial, la diabetes mellito. Cada mañana le espera un extenso recorrido entre ríos y lomas para su acostumbrada pesquisa. Estamos trabajando de lunes a lunes. Me apoyo de cuatro personas que me ayudan aquí. Una estudiante de medicina, una de cultura, la misma farmacéutica y la de rehabilitación. Aquí estamos cruzando valles y montañas bajo lluvia, sol y sereno. Tratamos de conquistar el 100% de la población diario. Hemos dado charlas educativas con los delegados también. Hemos ido a varios poblados que están relativamente cerca y hemos compartido con la población. Frecuentemente visitan acá, tomando la presión y contactando con nosotros acerca de cómo está la situación de la salud. A ellos se suman especialistas de higiene y epidemiología, quienes también chequean la zona. La campaña del mosquito por ahora está controlada porque nosotros mantenemos a diario la infección. Extenso trabajo entre jornadas que se suma al chequeo en el punto de control montañoso La Macahuita de Baracoa con Maicí. Todo aquel que entra, fumigarle el carro y ponerle termómetro a ver si tiene fiebre, preguntarle si tiene algún síntoma parecido a la pesquisa. Continúan los esfuerzos en zonas rurales de Cuba para minimizar posibles avances de la COVID-19, tarea en la que Maylan y Alfonso patentizan la vanguardia juvenil de la medicina cubana. Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.